Música Has tenido mil amores pero ninguno has querido Y tú no te encontrarás con cariño como el mío Has tenido mil amores pero ninguno has querido Y tú no te encontrarás con cariño como el mío Música 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 Has tenido mil amores pero ninguno has querido Y tú no te encontrarás con cariño como el mío Ninguno Has tenido mil amores pero ninguno has querido Y tú no te encontrarás con cariño como el mío Has tenido mil amores pero ninguno has querido Y tú no te encontrarás con cariño como el mío Música 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 Has tenido mil amores pero ninguno has querido Y tú no te encontrarás con cariño como el mío Has tenido mil amores pero ninguno has querido Y tú no te encontrarás con cariño como el mío Música 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 Música